Con un parque automotor de motocicletas realmente enorme en la provincia de Catamarca, pinchar una goma, la verdad, es todo un tema. Por suerte, un catamarqueño tomó la decisión de hacer algo realmente raro y novedoso. Y por supuesto, lo felicitamos. Cristo Gomero Flash. ¿De dónde sale esto de Gomero Flash? Y sale de la simple razón de que he pinchado. Yo anduve en moto, tengo mi moto, tengo dos. Y a la misma vez, al andar en la calle, pinchás. Tienes que andar empujándola, llegás a una gomería y está cerrada. Entonces, seguís caminando y llegás a la casa con la moto rota. Ya compras cámaras, ya transpiraba entero por el calor o cuando te hace frío, también pinchaste y quedás en la nada. Cristo, ¿cuál es, digo, la idea o cómo funciona el servicio? El servicio funciona llamándome y yo le hago el servicio para que no esté rompiendo el vehículo. Porque nos cuesta tanto hoy en día las cosas y está ahí. Armaste tu carro, ahí vemos que tenés tu cajón de herramientas. ¿Tenés todo para cambiar una moto? Sí, para arreglar una moto sí. Tengo prácticamente todo para arreglar la moto. Para un auto lo que puedo hacer es cambiar el auxilio, porque no tiene herramienta. Y hasta que le cambien todo eso, yo le saco el auxilio, le cambio, le pongo el auxilio y se va la gomería y ya la arregla tranquilamente. Ideal entonces para aquellos que no queremos cambiar la goma del auto. Sí, sí. No podés o no tenés, te da fiaca, no querés salir del aire acondicionado. Yo voy, te lo arreglo, te lo cambio la rueda y listo. ¿Cuánto sale, por ejemplo, parchar una goma de moto? Parte de los 100 pesos, que es la base, digamos. De ahí depende la distancia, ya va para 150, 200 y lo máximo que le doy son 300 pesos. Pero vos vas, te haces cargo de todo. Yo le inflo, lo parcho, si hay que cambiar cámara, se cambia cámara. Y nada más. ¿Tienes hijos, Cristo? Tengo tres hijos. Tengo uno de 14 años, la nena que tiene 9 y el bebé que tiene 2 años. Cristo, ¿cuál es el mensaje para aquellos que por ahí no se la ingenian, no en este caso, que se puede laburar? En toda la crisis que hay, se puede trabajar. El que quiere, puede trabajar. Yo no solo hago esto, yo solamente hago herrería, hago jardinería, hago electricidad y hago plomería. Estos días, desde que se publicó un anuncio, ¿cómo fue esto de publicarlo en Facebook? Porque me decías que ya tiene un año la gomería móvil. La gomería móvil, no, en sí, la gomería que está funcionando en mi casa tiene 3 años. La gomería móvil tiene funcionando un año. Yo le he dado los números a los clientes que yo tengo. Y, bueno, nunca lo han pasado y son poquitos los contaditos los clientes de eso. De ahí hice un servicio en la Rivadavia. Una maestra lo subió al Facebook y fue el boom. Salió para todo. ¿Están llamando? Están llamando constantemente. Constantemente. Y no solo llamando, sino también felicitándome por la idea. Así que fue un trabajo, digamos, lo encontré tirado en la calle y lo fui y lo alcé. Nada más. ¿Vos armaste el carro? ¿Es todo tuyo? Todo mío, todo mío. Y cómo la llevas todos estos días, digo, económicamente, ¿no? ¿Esto te ayuda? ¿Está resultando? Está resultando medianamente, económicamente, me sirve. No digo que es para hacer un boom total, pero para sustentar la olla alcanza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.